Hello, hello, hola mi gente, bienvenidos una vez más a un nuevo video de que delicia Vamos a hacer unos panecillos de leche Los ingredientes son harina de trigo, dos huevos, aceite, girasol, leche, sal, levadura, vinagre de manzana y polvo de hornear Lo primero que vamos a hacer es poner nuestra leche a calentar para que los panecillos queden esponjoncitos Estos panecillos son aptos para desayunar, merendar o cenar o para lo que usted quiera El caso es que está muy rico, son fáciles de preparar y les recomiendo la receta No se olviden en comentar, compartir y darle like Una vez mi leche esté tibia, agrego el polvo de hornear y la levadura No se me grabó esa partecita, pero por eso es que ustedes ven que la leche está así, con esta espuma Pues porque tiene levadura Luego voy a agregar una taza de aceite girasol No se olviden señores compartir, darle like y suscribirte a mi canal También puedes activar la campanita para que te avise cuando yo suba un nuevo video Luego a esta, también le agrego a esta leche con estos ingredientes Le agrego un poquito de vinagre de manzana y lo voy a mezclar para fermentar Tienen que tener cuidado señores con los ingredientes para que no se le corte la fermentación Integre muy bien y déjelo reposar Luego vamos a continuar con nuestros más ingredientes Esta crema voy a coger y la voy a, de una vez que reposó La dejé reposar aproximadamente media hora Voy a agregarlo en un bol Y agregaré de a poco la harina Iré moviendo con mucho cuidado y con movimientos envolventes Para que se vayan integrando todos los condimentos Para que se una lo líquido con la harina Señores estoy en otras plataformas Estoy en Youtube como que delicia Instagram que delicia3103 También me pueden encontrar en TikTok como que delicia3103 Y pueden seguirme, comentarme y dame like Déjame en la caja de comentarios si te gusta mi receta Una vez hayas tratado de integrar todos los condimentos Puedes proceder a amasar un poco con las manos Tienes que tener cuidado como la leche está todavía tibiecita La mezcla que agregaste Pues no vaya a ser que te quemes y le eches la culpa a que delicia Esa fue culpa de que delicia Una vez su masa haya cogido consistencia Es hora de agregar los demás condimentos Los demás ingredientes Que son la mantequilla y dos huevos Recuerden señores que no deben trabajar esta masa como si van a ser empanadas Esta mezcla no se debe amasar como con tanta fuerza y firmeza Tiene que ser con movimiento suave Pero incorporando bien los ingredientes Porque luego se le corta la fermentación Y no le coge esponjosidad Ahí estoy agregando mi mantequilla y mis huevitos Y haré movimientos muy suaves para integrarlos Cuando su masa esté tipo así Es hora de cambiar de bol Para dejarla reposar Y que se eleve Miren, miren, miren como tiene que quedarle Usted ahora la arregla muy bien Y la deja reposar aproximadamente una a dos horas Pone un poquito de aceite para que no se deshidrate la masa Y la deja reposando Transcurrido este tiempo Vamos ahora a hacer los panecillos Yo me pongo un poquito de aceite en la mano Hago mis bolitas y las coloco en un bol También pueden, una recomendación que yo no lo hice Pongan papel, mantequillo, papel de horno en la base Aunque si ponen en este de vidrio No se les pega Pero si lo van a poner en la bandeja Pues usted pone un papel de mantequilla Y ahí empieza a poner sus panecillos Ustedes hacen sus bolitas Y las formas que a ustedes les gusten para sus panecillos Y luego lo dejan reposando 15 a 20 minutitos más Los panecillos yo le agregué un poco de semillas mezcladas Aquí tengo semillas de sésamo, chía Y bueno, usted puede echarla de su preferencia O si quiere, no No le agregan ningún tipo de semilla Pues yo tenía ya todo Mis panecillos listos Pues yo le puse papel fir y lo dejé reposar Transcurrido el tiempo, los 20 minutos Pues yo lo llevé al horno a 180 grados por 45 minutos Antes de llevarla al horno Pues bati un huevito Y se lo coloqué por arriba Pues para que se me doraron Porque ustedes saben que me gusta el crunchy Y me gusta que queden bien doraditos Si a usted no le gusta que queden doraditos Y tenga su color natural Y no coja el crunchy arriba Pues simplemente derrite un poco de mantequilla Y se lo agrega Se lo pone con una espatulita así como la mía O una brochita Y luego lo lleva al horno Una vez haya transcurrido el tiempo Miren como quedaron mis panecillos Que rico señores Les recomiendo bastante la receta No se olviden comentar, compartir y darle like Miren que bonito, que rico, que delicia Aparende a cocinar con Noe La que tiene el sabor y los truquitos Nos vemos en un próximo video